Como parte del programa de mejoramiento de todos los CAPS barriales, el miércoles 14 de octubre en horas de la mañana quedó inaugurada la ampliación del Centro de Atención de Villa Italia. Este era uno de los CAPS más chicos y que mayor demanda de consulta generaba en nuestra localidad. Por lo que se decidió agregar dos consultorios y ampliar la sala de espera para mejorar la calidad y comodidad en el servicio brindado a los vecinos de la comunidad. Sí, muy buenos días, muy contentos realmente de inaugurar dos lugares para atender y ampliar para que realmente la salita pueda tener un lugar cómodo porque entendemos que Villa Italia es uno de los barrios más grandes que tiene Maipú y bueno, haciendo un reconto de todas las cosas que fuimos haciendo para mejorar tanto el hormigón como también el paseo Madero, la plaza Las Heras, y bueno, las cloacas, el barrio de la policía, el centro de día, bueno, todas estas cosas que al barrio realmente lo va engrandeciendo y bueno, seguir trabajando para que Villa Italia como otros barrios sigan creciendo. Sí, sí, bueno, el hormigón va, seguramente la próxima gestión va a seguir trabajando como lo venimos haciendo con nuestra gente y con el equipo municipal y bueno, vamos cubriendo las diferentes etapas y en algún momento también le va a tocar a Villa Italia como le ha tocado a otros barrios que bueno, ya por Villa Italia también hicimos algunas calles que estaban rotas y que bueno, seguir trabajando y lo importante de todo esto es la salita que realmente es un defector en el sentido de toda la parte que es primaria y que realmente como yo lo decía en el discurso, ¿no es cierto? Ramón, del 2003 en adelante viene haciendo un trabajo en todos los barrios buscando y provocando que los chicos, niños sanos se llamaban al programa o diferentes programas que se fueron haciendo durante estos 12 años y que realmente nosotros creemos que es importante la salud primaria y más en Villa Italia porque realmente se resuelven muchas cosas que nos llegan a un grado de problemática mayor, ¿no? y las salitas, bueno, dan varios servicios, también asistentes sociales, pediatras, médicos de adultos y tienen diferentes especialidades que por ahí Mariana Galarraga va a ser más específica pero se apunta a que realmente los servicios se den mayormente en el barrio para que esto se resuelva, ¿no? no, no, agradecerle a la presencia y bueno, que mandarle un saludo a toda la comunidad y especialmente estamos en Villa Italia, a toda Villa Italia que bueno, esperemos que en los próximos 4 años se pueda seguir trabajando como lo venimos haciendo y creo que en Villa Italia hicimos varias facetas y bueno, nuestro objetivo como desde el radicalismo es seguir creciendo y aumentando en toda, creo que va a ser el barrio que va a crecer más inauguramos la ampliación de esta sala que era tan necesaria para el barrio por su gran concurrencia de gente que tiene se llevó a una superficie muy importante ahora, la gente va a estar cómoda y quiero hacer hincapié que esto se hizo con personal municipal y con costos municipales, o sea, con plata municipal o sea, como dice el intendente, la plata de Maipú queda en Maipú Sí, la verdad que es muy intenso, contento obviamente porque se siguen haciendo cosas para Maipú la verdad que ayer estuvimos en el hospital lo que es la inauguración de la digitalización del equipo de Rayo y bueno, y agregar el equipo de la mamografía realmente para todas las mujeres de Maipú es muy importante y bueno, y la salita que es tan importante para todos los vecinos de Villa Italia que bueno, a ellos les es de gran utilidad ya que ellos vienen a tomarse la presión, el azúcar y toda la historia bueno, esta ampliación lo que permite es para que las personas del barrio estén más cómodas y bueno, obviamente con los dos consultorios toda la ampliación realmente le va a facilitar para todos que estén más cómodos la verdad que contento, se sigue haciendo cosas para Maipú pensando para Maipú y obviamente que lo más importante en todo esto que la salud se vea que va creciendo y que obviamente, como siempre digo cada lugar que sea grande o cada lugar que se mejore va a quedar para todos los ciudadanos de Maipú sí, sí, ya mañana a primera hora, en su horario habitual con el personal profesional que trabaja habitualmente ya está funcionando y acá hay fonoaudióloga, pediatra, clínico, psicólogas terapista ocupacional, enfermera, trabajadora social para alguno me falta que no me acuerdo odontóloga sí, sí, exactamente están todas las especialidades todos los días hay profesionales de 7 de la mañana a 3 de la tarde están abiertas también en esta sala se van a hacer las recetas electrónicas de PAMI así que invitamos a todo el barrio a que se acerque, que se siga acercando y a los que nunca vinieron que vengan a conocerla y a ver cómo se trabaja nuestra sala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!